Como parte del entrenamiento que realiza el personal militar naval, hoy arribó el Guardacostas 1051 Kulculcán en el Comando Naval del Pacífico procedente de México con 12 futuros oficiales de las Fuerzas del Mar, cumpliendo el objetivo de complementar la formación en sus especialidades en maquinarias navales, así como para cubrir el área táctica de infantería de marina por medio de protocolos que llevan a cabo cuando una nave te guerra arriba a otros puertos. Mario Belín López, capitán de navío y director de la Escuela Naval de Guatemala, manifestó que la programación de sarpes a otras costas forma parte del pensum de estudios de la carrera náutica para que los aspirantes realicen sus prácticas en la materia. En el crucero viajaron 17 integrantes de las especialidades de Guardia Marina, Infantería Marina y Cadetes Navales, añadió En esta ocasión el crucero internacional del primer semestre de este año se programó para los Estados Unidos Mexicanos específicamente tocar tres puertos. El recorrido de aquí del sarpe, el sarpe, el día 6 de septiembre con rumbo al puerto de Chiapas, en el estado de Chiapas, y llegando a ese puerto nos recibieron con mucha alegría a los amigos de la Armada de México. Para mí, como mujer, es un honor estar aquí en las filas del Ejército y más en las filas de la Marina de la Defensa Nacional de Guatemala, ya que para nosotras es bastante difícil, pero se puede lograr. Sacamos mucho provecho de ello por el entrenamiento que recibimos en las aulas. Aquí lo pusimos en práctica, todo lo concerniente a navegación, máquinas navales, todo lo pusimos en práctica. Fue un honor haber tocado puertos mexicanos. Conocimos mucho, aprendimos de ellos tan sí mismos, aprendimos los métodos que ellos utilizan. En la actividad también se hicieron presentes familiares y amigos de los estudiantes prontos a graduarse. El Ministerio de la Defensa busca con este tipo de entrenamientos fortalecer los conocimientos de los estudiantes de esta división naval, el combate al narcotráfico, salvaguardar a las personas en ocasiones de desastres naturales y defender la soberanía de las aguas matemáticas. Además, entre echar lazos de amistad con la nación mexicana. Para DCA TV informó Noé Pérez.